Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy Jesús está en la casa de Pedro y Andrés, sanando a la suegra que tenía fiebre. Dice el texto que al sanarla ella se puso a servirles. Le llevaron muchos demonios, mucha gente enferma, él los curó, sale después a un lugar apartado a orar. Le dicen todos te buscan y él dice vámonos a las otras aldeas a predicar allí porque para eso he salido. Bonito, nos recuerda uno que el Señor siempre viene a nuestro encuentro. Llega a nuestro encuentro, a ese momento de dolor, a tomarnos de la mano y a levantarnos, pero a levantarnos para que nos dispongamos al servicio. Segundo, igual con nuestros dolores, nuestras angustias y nuestros afanes, él siempre también está dispuesto a sanarnos. Pero su preocupación no es solamente sanarnos, su preocupación es salvarnos. Y la salvación se da por la predicación, por la aceptación de la palabra de Dios. Por eso él dice, cuando le dicen Señor, todo el mundo te busca, dice vamos a predicar a las otras aldeas. Porque para eso he salido, para compartir la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios. Que el Señor nos permita, como él, siempre sacar momentos a solas, como él lo hizo en oración, para leer, meditar y orar la palabra de Dios. Que el Señor nos tome de la mano en nuestras enfermedades físicas y del alma, para que también sanados y salvados por él, seamos, estemos dispuestos a servirle en la evangelización y en el más necesitado. Solo Dios baste y bastará, quien tenga oídos para oír, que oiga. Feliz día. Fuerte abrazo. 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 Gracias.